Muy buenas y bienvenidos, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Run Simulator No sé en qué episodio estamos, ya que lo estoy grabando todos seguidos Si queréis ver el episodio anterior aquí arriba en una anotación o habrá salido ya Para que podáis ver el episodio anterior y ver todos los avances que os lo digo resumidamente Y a verlo si queréis verlo antes y ya después os lo cuento Pero lo que estuvimos haciendo fue el tema de las cabras, ya tenemos cabra aquí Nacieron varias vacas también y tenemos varias vacas por ahí A lo mejor ya habrá que matar a algún toro, no lo sé Y después también, ¿qué estuvimos haciendo? Ah bueno, replanteamos el sistema este para hacer la carne picada Hacer el procesamiento de carne, que eso nos va a llevar un proceso Y el envenadero la verdad es que da bastante Pero no sé cómo de rentable es esto, la verdad está gastando tanto tiempo en esto Bueno, ya lo iré haciendo, mientras tanto que se queda ahí hecho Bonito queda, ¿sabéis? Para la miniatura y para todo queda muy 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 bonito Y lo que tenemos que hacer es terminar de recoger carne que estuvimos vendiendo también Y os enseño, aquí es la zona en la cual vamos a hacer todo el procesamiento de carne y de quesos Aquí están las gallinas, bueno, si estáis viendo la serie pues más o menos sabéis cómo va la cosa Vamos a rellenar esto, en el último episodio vendimos un montón de cerditos Matamos un montón de cerditos para conseguir dinero para el tema de la comida que no teníamos Y nos fuimos con dos mil y pico, ¿verdad? Mira que lo he grabado hace nada, hace cinco minutos, pero vaya, se me olvida todo A ver las vacas cómo van, vale, sigue habiendo una muy gorda que va a dar a luz ya mismo, pronto, espero Y la otra pues que todavía no tiene nada Vamos a recargar esto, con la comida de los animales no hay que jugar Y vamos a mirar los cerdos, los cerdos, he exterminado cerdos Al final del último episodio, que fuimos a venderlo ahí en extremis y todo Pero bueno, vamos a coger esto, lo voy a aparcar así para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, ahí me vale Perfecto, y ahora ya desde adentro puedo cogerlo todo La puerta no está bien cuadrada, lo sé, pero bueno, no es un problema mayor, la verdad Es un problema menor y no pasa absolutamente nada Lo he dicho, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo la serie, la verdad Está siendo increíble, está llegando a las reproducciones de Stardew Valley Que es el juego top en el canal Y me alegro muchísimo, la verdad, me alegro muy, 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 mucho De que os guste tantísimo, ¿sabéis? En el último episodio se me murió una cerda por estar ahí bugueada encima de la brevadera Así que por favor, desbugueate y vete Y si no, pues si vemos alguna bugueada, pues la podemos sacar nosotros tirando de ella, ¿vale? En el episodio de hoy me gustaría poder comprar ya la maquinita Esta de poder picar cerdo, la carne Y poder ir haciendo salchicha y procesar lo que viene siendo la carne, ¿vale? Que yo creo que la vamos a poder hacer sin ningún problema, ¿vale? Vamos a ir para allá y vamos a ver lo que nos cuesta Ah, y tengo que comprar la máquina de lo de la leche, claro O sea, todavía hay que comprar bastante, bastantes cosillas Pero lo de la leche será antes o después, ¿qué hacemos? ¿Preparamos para leche o preparamos para los cerdos? Los cerdos dan más dinero que la leche Entonces a lo mejor no nos renta más comprar directamente Bueno, como no vamos muy bien de dinero Si es 3 de carne más, pues mira Eso que nos llevamos Y llenamos un poquito más de dinerito Aunque sea más barata esta carne Pero bueno, es que estaba aquí en la puerta El tío estaba aquí a huevo para... Estaba diciendo matadme Que ponerte aquí en la puerta de un burger a un ciervo Pues mira, llama mucho la atención Carne de caza está en el por 2 Qué pena que no me dé carne de cerdo por 2 Cuando tengo carne de cerdo, tío Pero bueno, vale 658 Tenemos 2700 Pues vamos a ver dónde... Dónde se compraba las cosas esas Vamos allí Allí en la tienda de herramientas yo creo que es donde lo van a vender todo Así que cuando llegue allí, lo vemos ¿Qué tendríamos que comprar? Para hacer el conservamiento de carne Hace falta metal, vale O sea, tendríamos que comprar metal Y hace falta 18 de metal Por cada armario, creo Y para lo de los quesos, más de lo mismo Hace falta metal, vale En la casa tenemos algo de metal, pero muy poquito Después Hace falta olla Hace falta el bidón de leche El hornillo Aquí no está la máquina para sacarle la leche a las cabras ¿Sabéis? Entonces vamos a ir añadiendo cosas Vamos a ver Picadora Y esto Ya está Ya lo tenemos todo Hornillo compacto Y las ollas Y el bidón Y nos quedaríamos pues totalmente sin dinero Solamente comprando las máquinas Nos quedaríamos sin dinero Y tendremos que construir Construir las cosas Y no tenemos metal para construir nada Entonces Ahora mismo No vamos a poder comprar eso Así que me voy a llevar Pues dos de metal Dos de metal Me compro dos de metal Y vamos a construir Vamos a comprar madera Vamos a invertir dinero en madera Y mientras que vamos construyendo Pues Pues eso Vamos a ir construyendo Y mientras tanto Irán naciendo los cerdos ¿Sabéis? Voy a quitar unos cuantos de madera Lo que me quiero es quedar con dinero Ahí más o menos 30 me voy a llevar Ahí estamos Compramos esto Sí, he comprado madera Ya Pero Es que la necesitamos No hay tutia Es que hay muchísimo Vale Ahora me tendré que traer el remolque Y tengo que vaciar Lo que viene siendo Las neveritas La verdad A ver si la puedo poner aquí encima Bueno también También deciros Mientras que cargamos esto También deciros Que yo no sé Si cuando estéis viendo este vídeo Habrá salido algo de la actualización No tengo ni idea Vale Intentaré manteneros informados Esta semana Es que va a ser imposible Tengo que preparar muchos vídeos Los estoy grabando por la noche Porque no puedo Por asuntos personales Y todo eso No puedo Y tema trabajo Bueno se ha juntado todo Así que Me está siendo totalmente Imposible Y Bueno Pues Este es el juego Como al ser nuevo El juego y todo eso Pues no tengo que preparar nada En Star The Valley Pues tengo que jugar un par de horas Antes Cada vez que voy a empezar la serie Pues a lo mejor jugar Una hora Antes Para preparar las cosas Y todo eso Y Y me cuesta mucho Ya lo he contado varias veces Pero bueno Espero que la gente de Star The Valley No se me enfade Que veáis Estos vídeos también Y que Por favor No es porque Haya abandonado Star The Valley Es porque no tengo tiempo Para jugar Star The Valley Ojalá Tuviera tiempo Para jugarlo todo Y tengo que hacer También Ya sabéis que Ahora ha empezado Una nueva serie De juegos promocionales También También tengo que Tengo pendiente De esto De los juegos promocionales Que se me va a acabar El tiempo Si no lo hago Ya sabéis que el juego Hay que devolverlo Bueno Mil historias Y nada Pues Al no tener tiempo Pues es lo que pasa ¿Vale? Entonces Voy siempre Apuradísimo Y nada Espero que Esta semana Ya la que viene Vuelva todo A la normalidad Y nada Y poder estar Ya bien Que yo estoy bien Físicamente Y todo Pero que Eso Poder estar bien De tiempo A lo que me refiero ¿Vale? Entonces Una vez explicado eso Lo que estaba hablando Lo que ha empezado La conversación Es que Cuando estéis viendo Estos vídeos Porque como estoy grabando Tantos seguidos De este juego A lo mejor Cuando estéis viendo Este vídeo Pues Ya ha salido Noticias De la nueva actualización Ojalá Yo por mí Ojalá Ojalá Esté saliendo ya Nuevas actualizaciones En plan Noticias Del día exacto Y Wow Unas ganas Cuando salga La actualización Vaya No hay nada más Que decir Que Se vienen Vídeos Y Bueno Ojalá Se pueda continuar Lo que viene siendo El rancho ¿Vale? Que eso Es una cosa Que no se sabe Si los ranchos Se van a guardar Si no Si se van a perder A meter un nuevo Motor gráfico Entonces Como no tenemos No tengo ni idea Pues Ya lo Ya lo veremos La verdad Lo Lo iremos viendo Bueno Más o menos Se ha cargado todo Así que Cogemos Y nos vamos Es complicado Conducir esta ¿Vale? Ahora Wow Wow Vale Pues nada Nos vemos en el rancho Era solamente eso Comentaros eso Que cuando estéis viendo Estos vídeos Pues no sé Si habrá nuevas actualizaciones Bueno Noticias de la nueva actualización Y yo por mí Ojalá ya hayan sacado La nueva actualización Aunque no la haya podido jugar Pero que ya esté ¿Sabes? Y que Ya la podemos disfrutar Y Es que en cuanto Que tenga Esta actualización El juego va a pegar Un bombazo Increíble ¿Sabéis? Porque ya es un juegazo Con este motor gráfico Imaginaros con un motor gráfico De puta De puta madre No sé Se me ha trabado la lengua Y Ya está Pues mira Ya estamos aquí Hablando un poquito De un poquito De todo Pues mira Ya estamos aquí Pum Me choco Me estrello un poquito Y Pues vamos allá Vamos a poner Todo este material Aquí dentro Y vamos a coger esto Y vamos a empezar Vamos a empezar A poner cimientos ¿Vale? Pues ya está Ya he acabado Todo el material Mira lo que he podido hacer Esto Estos tres Armarios Las mesitas Dos mesitas Este suelo Este suelo Y esto Ya está Ya no No he podido Hacer más nada Parecía que había comprado Muchísima madera Y muchísimo de todo Pero que va Nada Mira Ya está Agotado el dinero Agotado todo Y lo único que me queda Pues irme a hacer Yo madera La verdad Que es lo que vamos a hacer Voy a colocarme Esto Y voy a preparar Para yo hacer madera También Y Y trabajar yo también La verdad Así que me voy a llevar Estos tronquetes por aquí Y a ver si En el próximo día Pues podemos Podemos tener Ya más madera A ver La que puedo hacer Me voy a llevar la gasolina También Ok Amanecemos El segundo día De este episodio Y Vamos allá Mira Todos los troncos Que he conseguido Bueno Todos No son mucho Pero más o menos Es lo que había comprado ¿No? Más o menos Es lo que había traído Comprado Así que mira He conseguido otra vez Más o menos Lo que había comprado Pues Otra vez Madre mía Con las dos máquinas Se va rápido ¿Eh? Se va Bastante 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 Rapidito La cosa A ver No quiero aparcar Ahí Bueno Ahí en la mesa Me da igual Porque no voy a poner la mesa Creo yo Pero vaya Vamos a seguir Poniendo Maderitas por aquí Quiero por lo menos Quitarle mucho azul A esto Porque Ahora mismo Se ve un poquito Feo la cosa ¿No? Pues mira chavales Lo que he podido Hacer Con la maderita Que teníamos Bueno He terminado Todo el suelo He terminado La primera Nivel De De madera He empezado A poner Algo de techo Y ya está Es que no No ha habido Para más La verdad Todavía me queda Todo eso Todo esto Por ponerle madera Bueno No hay que decir Que eso también lleva Madera Todo esto lleva Madera Bueno Todavía Nos queda Bastante cosilla Por meterle Bastante madera Por meterle A esto ¿Vale? Pero ahora Vamos a ir A buscar Algo de animales Y hacer algo Más divertido ¿No? No vamos a estar Todo rato Con el tema De De la madera Vamos a llevarnos Esto Y si eso Pues podemos matar Un Un toro ¿Sabéis? ¿Por qué no? Tampoco No se nos va a ir La vida En ello Por tener un toro Menos Aunque me gustaría Tener la picadora Y ir vendiendo Ahora mismo Lo que viene siendo La carne De los cerdos Que relativamente Es la más barata Ahora mismo ¿Vale? Entonces Y es la que menos Cuesta conseguir Entonces Lo suyo sería Pues eso Vender Cerditos Carne De cerdos Me gustaría Comprarle Mira Ya tenemos Una cabrilla Por allí Y Por ahí Están los pollos Procreando Así que Guay Esto Cada vez Baja más Deprisa Así que Cuidado Con esto Un segundito Ah vale Que Eh 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 ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque está embarazada ¿No? Hostia chaval Que me ha atacado Una gallina Porque es un huevo ¿No? Hostia chaval Chaval Se me ha puesto La gallina De mal humor ¿Y esto? Ya nos veremos Te he perdonado La vida ahora Ya chaval Tú Por tocarle el huevo Por tocarle los huevos Ahora aquí A la gente No se le puede tocar Los huevos Este árbol Está en mitad Del camino Lo siento Pero es que Estás En mitad Es que no hay más mitad Estás en medio Vaya ¿Cómo vais vosotros? Los toretes Toretos A ver Las puertas No coinciden Ninguna Esto es increíble Vaya Esta está embarazada Otra vez Esto es Un macho ¿No? Supongo que Esos son los huevillos ¿No? Eso es un macho Eso es una hembra Si, si La hembra Tiene las tetas Más grandes Así que Eso es un macho Solo tenemos Un macho ¿No? Ahora mismo Un macho Y dos hembras Embarazadas ¿No? Porque esto Creo que está embarazado Y eso está embarazado Seguro Esto es una cría Y esto es otra Y todavía no se sabe Lo que es Pero vaya Le tiene que ir a poco Y eso Le metemos ahí La comida Perfecto Vaya mierdón Que han soltado aquí Increíble Y pues ya está Vale Está bien Está bien Ahora mismo Están bastante bien Vamos a terminar De ver Los cerditos Los cerditos Yo creo que sí Que podremos matar Algunos Porque Cerdito Habrá una barbaridad ¿No? Vamos a ver que Había en la furgoneta Bueno El cochecito Ahí estamos Para poderlo coger Desde adentro Las neveras Y no tener problema Aquí veo yo Mucho cerdamen Vamos a hacer un poquito De limpieza Vamos a ver Este es macho Uno Son hembras Todas Todas son hembras Entonces todavía No puedo matar Al macho Esta se supone Que está embarazada Esta se supone Que está embarazada Es un buen macho Este Este es macho Esta no está embarazada Pero es muy chiquitita Para matar Y esta está embarazada Entonces Seguiremos esperando No hay cerdos No hay cerdos Para matar Así que Tenemos que aguantarnos No tenemos Mucho más Pero sí que podríamos Ir a hacer Cosillas que hacíamos Antiguamente Como hacer alguna misión Ir a echar gasolina No sé Hacer cositas Diferentes No sé cuánto dinero tenemos Pero tenemos poco ¿Verdad? Tenemos poco dinero Porque lo he gastado En madera Y en metal Antes Así que Bueno Vamos a echar gasolina Al cochecito Y si vemos algo de caza Pues podemos ir a cazar hoy ¿Sabéis? Hacer un poco de tiempo Porque Cortar madera Pues sí Para mí Es un poquillo Más aburrido Pero vosotros No lo veis Entonces Ese proceso El vídeo se hace súper corto Para vosotros Y yo tengo que estar aquí Grabando pues tres horas ¿Sabéis? Entonces Vamos a hacer cositas Que se puedan ver Y que sea un poco diferente ¿Vale? Así que vamos a echar gasolina Y voy a intentar cazar osos No sé Vamos a mirar a ver si hay Ose no Y también pues Mirar a ver si La mujer Nos da alguna misión El cazador Bueno Ya sabéis Nuestra rutita de siempre Cuando antes lo hacíamos Que llevamos un par de episodios Sin hacer nada de caza En plan Nada Solo el ciervo que veo Lo mato puntualmente Lo recojo Y ya está ¿Sabes? Pero no irme de caza A propósito Nada Así que hoy Sí que sí Vamos a salir de caza Porque en el rancho No tenemos nada que hacer Solamente Esperar Eh Podría mirar A ver Lo de la leche Lo de la leche Sí que lo podríamos mirar ¿Sabéis? A ver ¿Dónde estamos? Sí estamos por aquí Que por aquí debe de haber Ose no Vale Pues esto es lo que hemos conseguido En un día Normal Hemos conseguido Tres misiones Que han sido 600 Y lo que habéis visto 180 O sea hemos conseguido Unos 800 Más o menos Tenemos la misión Del desayuno Pero como no tenemos Carne de cerdo Entonces no la he podido hacer Eh Y listo Esa es la única misión Que me ha quedado Por completar Yo volvería para La granja Y dormiría Porque bueno Haría un poco de madera A lo mejor Porque es que Está lloviendo demasiado Y no he podido hacer nada Lleva todo el rato Lloviendo Ha sido totalmente Increíble El tormentazo Que ha caído Y Con ese dinero Es que no tenemos Para nada ¿Sabéis? No tenemos para nada Porque no No podemos hacer nada Absolutamente nada Así que Lo que vamos a hacer Va a ser sortar esto Y vamos a A ir a por la madera ¿Vale? Vamos a organizar otra vez Otra tanda de madera Y es que Esto ahora mismo Es así ¿Sabéis? Bueno Podría haber ido A por lo de la leche Vamos a ir a por lo de la leche No voy a hacer madera No me apetece La verdad Hacer madera Vamos a ir a por lo de la leche Que tenemos tiempo Tenemos tres horas Para ir Y miramos a ver Cómo funciona El tema De la leche Y eso Y creo que Dentro de la casa Si que podemos Empezar a hacer Lo que viene siendo Queso ¿Sabes? Entonces Vamos a hacer eso Vamos a ir a por el queso Y Y listo Vale Vamos a ver Para la leche ¿Qué hace falta? No hace falta Una olla No hace falta El bidón No hace falta La máquina Saca leche Que no es aquí Y nos hace falta Un hornillo ¿No? Vamos a comprar Todo esto Ahora mismo Una olla Sí Vamos bien Y vamos a mirar A ver La máquina La máquina De sacar la leche ¿Vale? Un bidón Que coño Cabe en 42 litros Está bastante bien Para sacarle 42 litros A una cabra Que ahora mismo Solo tenemos una Vamos a tardar Así que Leche Quesos Quesos No vamos a hacer todavía Pero bueno Voy a ir A la otra tienda Rápidamente Y compramos Lo que viene siendo El sacaleches Automático Porque es que Si no te tienes que poner Con un cubo O no sé En realidad No lo he visto Sin Sin que fuese La máquina Esa Solo lo he visto Con esa máquina La verdad Es que No tengo ni idea De como funcionaría Si lo tienes que hacer Totalmente manual Pero bueno No lo vamos a probar Voy a comprar La máquina Directamente Y ya está Y nos quitamos De problema Es mucho más fácil Mucho más rápido Y más Más ligerito Llegamos Derrapamos Pum Hola Buenas Y Compramos Esta máquina Nos vamos a quedar Con unos 300 No 400 O sea Perfecto Y nueva maquinita Para La casa ¿Cómo? Máquina de ordeñado Para usar la máquina De ordeñado Coloco un bidón De leche Bajo el grifo De frontal De la máquina Coge la copa De ordeño Que hay en la derecha Interactúa con la vaca Para ponérsela Vale Ok Perfecto Si Arrancamos Y nos vamos Vamos a coger El pequeño atajo Que hay por aquí Que es un atajo Bueno Si no nos chocamos Pues será un atajo Y si no Pues será un desatajo Vale Tiramos por aquí Pim pam pum Y aparecemos Justo Aquí detrás De la casa Esto es un Buen atajo La verdad Porque esa tienda Es la más lejana Que hay Así que Perfecto Pues Ya tenemos Para ordeñar Vamos a meterlo Todo aquí dentro A ver Que tal Hace falta Meter La máquina Esta ahí El bidón Este Ahí Y ya está Todo lo demás Eso va para la casa Vale Esto va ¿Cómo? En la E Y ahora ¿A esto? A ti no te puedo ordeñar ¿Qué ha pasado? Ah vale Ya está Da 5 5 litros Pues tú Pues ni tan mal Está muy chiquitita Todavía Y con 5 litros Se puede hacer un queso Pues vamos a probarlo Me lo voy a llevar La verdad Ya por curiosidad Y si con 5 litros No se puede hacer Pues bueno Ya despedimos El día Ahí En la casa Esto Esto Y esto Vamos para adentro La cocina Está aquí Venga Vamos para allá Vamos a ver Cocina A ver La olla La puedo poner Directamente Aquí Ah que aquí Puedo poner La olla Directamente No me hacía falta Hornillo Vale Pues mejor Es para empezar A cocinar Vale La primera vez Que estoy haciendo Un queso Ostras La cocina Tendrá Una luz ¿No? Vale Ahora Y esta habitación También 80% Hacen falta 4 litros Y aquí Lo podemos poner Perfecto Pues ya está Ya tenemos ahí Un quesito Haciéndose Y hacen falta 4 litros Y una cabra Da 5 O sea Siempre se puede hacer Un queso Todos los días Dejamos el hornillo Me lo voy a llevar Fuera Lo voy a dejar Ostras No se ve nada ¿Habéis visto Lo que he dicho De que no se ve nada? Pues eso A eso me refiero ¿Sabéis? Dejamos esto Ya también fuera Porque si no Se me va a olvidar Y no Quiero que se me olvide Y vamos a dormir Apagamos la luz Y a dormir Pues ya hemos hecho Nuestro primer quesito La verdad No se lo que tardará En En secarse ¿Sabéis? No se si es el tercer día Ya Yo creo que si O si no Será un cuarto ¿Cuánto llevamos de grabación? Una hora Casi Entonces yo creo que si Que este es el tercer día Vamos a jugar el tercer día Amanecemos Y nos vamos directamente Voy a mirar el queso Ya por curiosidad Es que porcentaje se ha hecho Durante la noche Un 10% Durante la noche O sea Va a tardar Un día y pico A lo mejor Un día y pico Si Un día y pico Más o menos ¿Vale? Así que bueno Eso se queda ahí Haciéndose tranquilamente El bidón Lo voy a dejar allí También Tranquilamente No voy a estar haciendo Un queso todos los días Porque en calentarse Se tarda Tarda poco Entonces no voy a estar Haciendo un queso Todos los días El hornillo Lo voy a dejar en su sitio Que es en A ver Ahí está Vale Todos los días Se puede ordeñar A la cabra Voy a mirarlo Espérate A ver Todos los días Te da 5 litros Bueno Pues ni tan mal ¿No? Todos los días 5 litritos Es un queso Chaval Qué mal Se quedan las puertas Esta puerta Qué mal se ha quedado ¿No? Ahora Ahora se cierra más No entiendo La verdad es que no No sé muy bien Cómo funciona eso La verdad Estoy un poco Bugeado ahí Vale El hornillo Lo voy a poner Donde se supone Que vamos a dejar Los quesos Que van a ser Aquí Aquí es donde Vamos a hacer Normalmente los quesos ¿Vale? Haremos Varias mesas Con hornillos Varias mesas Con ollas Y listo Para cocinar Directamente ¿Sabéis? Esta gente Ya está mirado Voy a Reponerle esto Esto hay que tener cuidado Porque aquí ya hay Bastantes animales Entonces ya Cuidado Que como un día Me los arte Podemos tener Problemillas Con el tema De De los animales Así que Voy a cogerme Las neveras Porque creo que Algún cerdo Podremos matar ¿No? Yo creo que sí Vale Vamos a ver Cuántos machos Tenemos Machos Machos Veo solamente Uno Y es pequeño Todos los demás Son hembras Pero claro Hembras Es el macho ¿Verdad? Es el macho Están todas las hembras Embarazadas Esta no Y esta sí Pues no hay muchos Machos En plan Ninguno Para poder matar Ninguno Están todavía Todos En pleno crecimiento Hembras Sí que podríamos Matar algunas Pero claro Al estar embarazadas No las quiero matar ¿Sabéis? Quiero dejarlas Un poquillo A que crezcan A que crezcan Los bebés La verdad Esta está embarazada También Esta está embarazada Esta no está embarazada Pero claro Está muy delgadilla ¿No? Y esta Este es el macho Si mato a este Ya no hay más cría Así que Nada Lo dejamos así Vamos a mirar Los toros Puede ser que matemos Un toro No sé Vamos a verlo Ey torito Bravo Vale Esta está embarazada Esto es un toro Esto es otro toro Adulto Y esto es otra hembra Podríamos matar Al toro adulto La verdad Podríamos matar Al toro adulto Ya Porque este Es jovencito Pero yo creo que este Ya se puede encargar De las hembras Que hay aquí Así que yo creo que este Va a pasar A mejor vida Dos tiros De escopeta Para matar a un toro Hola Estamos tontos Cuanta carne Y suerte esto Boom Ostras chaval Cuidado Cuidado Que esto Es bastante Carnecita Y esta carne A cuanto se venderá Pues no lo sé Diréis ¿Estás teletransportado Dentro del coche? Si Me he teletransportado Dentro del coche Pero es que hacía falta La verdad Porque Ahí estamos Vale Vale Cogemos esto Y recogemos todo esto A ver cuantas neveras Se llena Con un cerdo Llenamos Una nevera Dos neveras Y me sobran Dos trozos de carne Aquí hemos llenado Dos neveras Y mirad Todo lo que nos sobra Que creo que vamos a llenar Una tercera Vamos a ver Si Son tres neveras Vale Tres neveras llenas Por un toro Nada más Ternera 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 ¿Veis? Todo ternera Vale Eh Le he puesto la comida A esta gente Y creo que no No lo sé Vamos a mirar Vale Y vamos a ver A cuánto se vende Esta carne Pienso Y supongo Que como funcionan Aquí los precios A un nivel más 15 más ¿No? O sea Que esta carne Se venderá A 45 La de cerdo Se vende a 30 Y la de caza A 15 Pues está a 45 Supongo No lo sé Vamos a mirarlo Albóndiga de ternera A un por dos Chaval No Pues 40 Vale Está bien Pues 480 Por cada neverita Llena de ternera Nada más 1400 y pico Ya tenemos otra vez 1800 Está bien Está bien No hace falta más No hace falta Bastante más La verdad Bastante más Dinero Como poco Eh Un segundo Los coches ¿Cuánto valían tú? A ver Vale Este es el que tenemos Vehículo Camioneta 1600 Podremos pillarnos esta Un quad Una camioneta Y vale 800 Tú Vale la mitad Que esta Y podemos llevar Eh Vacas Aquí Un sedán Un sub Un tractor Una cosechadora Y un utilitario Vale Pues Ahora mismo No podríamos Pillar la camionetilla Esta Eh La camionetilla Esa Podría ser Útil A lo mejor No lo sé Y dejar ya Este coche Madre mía Que tormenta Ojo tío Vale Ha terminado Justo la tormenta Estaba colocando Madera Que tenía Ahí en el almacén Que no me había dado cuenta Que tenía Y mira Ya ha terminado Eso Y No sé Le voy a meter aquí En las mesas Estas mismas Yo que sé Por metérsela En algún lado La verdad Ya está Tampoco ya Lo que me quedaba Era poca madera Así que Listo Pues Una cosa más hecha Anda Estas puertas No eran las que yo me esperaba La verdad Me esperaba una más grande Pero bueno Esas también están Bastante Decentes Sabéis Y Os voy a enseñar Donde tenía La madera Yo tenía el tractor Por aquí Dando puertas ¿No? El tractor El El remol Que para Me lo tendré que llevar Sí Aquí Vale En el próximo episodio Si que habrá Si que haremos Tema de De cerditos Ya y todo eso Porque ya Los próximos Dineros Ya sí que lo voy a invertir En la máquina Y ya que lo vamos Ya sí que lo vamos a poner ahí Y a empezar a encurtir Lo que viene siendo Carne ¿Vale? Ahí están nuestras máquinas Mira Que zona más limpia He dejado Aquí veo un montón de árboles Y Lo he dejado limpísimo La verdad Así que Nos lo llevamos todo Eso por ahí Gasolina Habrá que echar Y Vamos a ver Nuestras próximas víctimas Van a ser Vosotros Vosotros Los árboles estos Uff Aquí hay un montón Lo que ahora sí que hago Es talar primero Mira Hago todo esto Los voy a talar antes Y después pongo Las máquinas en medio Y empiezo A tope Porque es que Con las dos máquinas A la vez No No da tiempo ¿Sabéis? A estar talando Y poniendo Así que Vamos a quitar todo esto La verdad ¿Este da un tronco? Da un tronco Vale Pues Estos son los tronquitos Que he preparado Más o menos Y ahora lo que hacemos es Cogernos Nuestras maquinitas Que esto va Tal que Así ¿No? Sí Creo que sí Y la otra Que la ponemos tal que ahí Y nuestra gasolina Que la ponemos tal que aquí en medio Para después tenerle que echar Porque esto Bueno Ese está medio vacío Y la otra está casi llena Vale Y nuestro cochecito Pues ya sabéis Aquí al ladito Para después Llenarlo Todo Y esta es la zona de trabajo Esta es Ahora mismo Pues nuestra nueva zona de trabajo Así que Ahora haré Todo El tema de De la madera La voy a poner más cerca La verdad Voy a poner Tipo Ahí Aquí Sí Porque es que si no Estos troncos Se van a quedar muy lejos Vale Pues nada Espero que os haya gustado El episodio Ha sido un episodio Bastante productivo Hemos hecho Bastantes cosas Así que Espero que os haya gustado Hemos hecho nuestro primer queso Hemos estado haciendo Casi El almacén este Para producir cositas Y Bueno Nos falta que ganar Más dinero Nos falta que ganar Más dinero Por episodio Sabéis Porque es verdad Que hay episodios Que ganamos muchísimo dinero Y hay otro episodio Que no ganamos Apenas dinero Así que lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Si dejáis un like Un comentario Si os suscribís Y activáis la campanita Y todo eso Que es totalmente gratuito Y solo es haciendo un clic Aquí abajo Pues agradecería muchísimo Si queréis ver toda la serie Ahora aparecerá Toda la lista de reproducción Y si la estáis viendo Y si la estáis viendo A día a día Pues nada Eso que me llevo Y nada Si no habéis visto El episodio anterior Pues también Ahora aparecerá la lista de reproducción Y podéis verlo Si no al principio del vídeo Siempre aparece El episodio anterior Y abajo en la descripción Está Disco y Twitter Por si queréis Interactuar conmigo Pues por ahí Lo podéis hacer también Aparte de los comentarios De YouTube Así que lo he dicho Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao